Música 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 ¡Bien! ¡Bien! Tenemos un equipo que es una maravilla, que juega los balones… ¡Vamos! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Y nadie más! ¡Ahora va! ¡Sele! ¡Vamos, Sele! ¡Marca me cago en 10! ¡Sele, si llega! ¡Sele, marca me cago en la puta madre! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Sele, marco! ¡Vamos! ¡Que buena, hierro! ¡Vamos! ¡Que respuesta está malísimo! ¡Venga! ¡Vamos, Veda! ¡Vamos, Veda! ¡Vva! ¡Va! ¡Va! ¡A ver, Veda! ¡Va! ¡Sí! ¡Así, mariogio! Only! ¡Aour, altre! ¡Va! ¡Um! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me está por las engineers! ¡Gracias!